¿Cómo están amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a otra cápsula más desde nuestro showroom. El día de hoy vamos a platicar acerca de las prendas unífugas. Para ello tenemos un invitado, Cristian Michel Fuentes. ¿Cómo estás Cristian? Muchísimas gracias Ricardo, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido. Platícanos un poquito acerca de estos productos. Ok, el día de hoy vamos a hacer la presentación de la línea Inherentemente Inífugas. Dentro de las cuales la característica principal de las prendas Inherentemente Inífugas es que repelen el tema de materiales fundidos. Tienen la propiedad de ser anti chispa y anti fuego. Gracias Michel. ¿A qué prefieres con Inherentemente Inífugas? Ok, mira Ricardo, es muy sencillo. Este tejido, desde su hilatura, desde la confección inicial de la prenda, hasta que se desecha, hasta terminar el ciclo de vida, siempre va a contar con esas propiedades de ser Inherentemente Inífugas. Lo es muy interesante. Veo cuatro reflejantes, parte de frente y parte de atrás. Platícanos un poco de esto. Es correcto. Tanto como el hilo, como el reflejante, también son ignífugos, los cuales, bueno, como ustedes pueden ver, se pueden confraccionar y se pueden incluir como el usuario final lo decide. Nosotros recomendamos que sea por parte delantera y trasera para que pueda tener un mayor grado de visión de todas las personas que elaboran, en este caso como montacargas, pueda ser visible. Muy bien. Otras ventajas que tiene, veo la parte enfrente de una solapa. Platícanos. Es correcto. Esta solapa protege cinco botones de latón que tenemos para el ajuste frontal, lo cual, al momento de colocar esta solapa, evitamos que pueda ocurrir algún accidente con alguna salpicadura y que puedan dañar al usuario final. Interesante. ¿El cuello tiene alguna ventaja del que esté de ese tamaño? Es correcto. Es una ampliación con lo que respecta al cuello para mayor protección del usuario final. Gracias, Cristian. Veo también que tiene dos diseños de bolsas. Platícanos sobre ello. Es correcto, Ricardo. Contamos con dos bolsas frontales, las cuales van por la parte interna, en la cual facilita el poder guardar la herramienta para las personas que están portándola. Adicional a eso, Ricardo, quiero platicarte un poquito de nuestra manga Ramcla, de la cual, bueno, se hace esta confección y con un puño elástico nos permite estar maniobrando un mayor confort y mayor apertura, ¿no?, al momento de estar realizando tu trabajo. Perfecto. Esto le llamas manga Ramcla, ¿verdad? Es correcto. Aquí nos puedes, aquí podemos observar la cual, la apertura tiene una mayor amplitud para maniobrar en la forma de cuando están trabajando. Perfecto. Bueno, veo que son camisolas. ¿Qué otro producto también podemos ofrecer a nuestros distribuidores, usuarios finales? Ok, al momento de ser fabricantes, por eso les encanta estar trabajando con el usuario final, porque podemos estar diseñando trajes a la medida. Actualmente contamos con camisolas, pantalones signifugos, escafandras, chalecos y mandiles. Muy bien, Cristian. Bueno, tengo entendido que manejamos tres tipos de tejido. Es correcto, Ricardo. Dentro de los cuales, esos tres tipos de tejido, el más completo que tenemos es el número uno, el cual abarca cuatro categorías. La número uno es soldadura, número dos fundición, número tres arco eléctrico y metalúrgica. Adicional a eso, contamos con otros dos, los cuales es el tejido número tres, con arco eléctrico y soldadura, y el tejido número cuatro, que es solamente para soldadura. Perfecto. ¿Certificaciones? ¿Cuáles cuentan? Acá es un tema bien importante para todos, entonces nosotros, nuestros tejidos, cuentan con dos certificaciones, las cuales es la NFPA y ASTM. ¿Las cuales se refieren a? Van enfocadas más a los temas del trabajo con fuego y fundición. Perfecto, Michel. ¿Algo con lo que quieras cerrar esta cápsula? Muchísimas gracias por la invitación, los invitamos a que consuman los productos Firsa, y aquí estamos. Muchísimas gracias, Michel. Bueno, yo quiero comentarles, este es un producto de fabricación nacional, lo cual, pues como les hemos estado mencionando, es una gama muy, muy amplia de productos que podemos ofrecerles. Acuérdense pedir este tipo de prendas, ya sea si eres distribuidor directamente con nosotros. Si eres algún usuario final, busca un distribuidor o búscanos y nosotros te ayudamos a encontrar uno cercano. Y pues no me queda más que darle las gracias de nueva cuenta por ver este tipo de cápsulas, y recuerda nuestro eslogan, que para aquí es nuestra calidad es tu seguridad. Nos vemos en la próxima cápsula.